Todo listo para el despliegue del equipo de más de 30 promotores de salud del hospital local de Aguachica, quienes serán los encargados de llegar a los diferentes veredas y corregimientos que hacen parte de la zona rural de la localidad. A través de una planeación estratégica, los promotores cumplirán con las visitas a estos lugares lejanos para llevar la atención en salud a estas comunidades. El equipo extramural conformado por los promotores de salud, su médico, las vacunadoras, es un equipo muy importante como una estrategia de salud de los prestadores primarios, los cuales acercan la atención de salud hacia las zonas más vulnerables que tenemos, que son los corregimientos y las veredas altas y bajas de Aguachica. Esta estrategia nos permite a nosotros realizar todas esas actividades a esta población marginal en cuanto a la promoción de todas las actividades de salud y la prevención de las enfermedades que afectan a esta población tan necesitada. Tenemos nueve corregimientos, el 100% de los corregimientos están cubiertos por nuestros promotores y tenemos 60 veredas altas y bajas cubiertas. La idea es poco a poco ir cubriendo hasta llegar al 100% y así hacer una asistencia ideal o que nos acerquemos a lo óptimo en la zona rural. Desde el hospital local hacen un llamado a los habitantes para que estén atentos al cronograma emitido por la institución para el mes de junio del presente año. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.